Hola, amigos de la historia. Bienvenidos a una nueva sesión de Un Profesor. Yo soy Óscar y hoy quiero hablaros de el Movimiento Usita. ¿Qué fue el Movimiento Usita? Bien, pues el Movimiento Usita hace referencia a un alzamiento contra la autoridad de la Iglesia que hubo en la zona de Bohemia en el siglo XV, auspiciado por las doctrinas que pocos años antes había promulgado Jan Hus. De hecho, nos situamos, Jan Hus fue un predicador y reformador que se enfrentó frontalmente a la autoridad de la Iglesia, pues decía que ésta estaba corrupta, que los sacerdotes eran pecadores y que la única autoridad era Cristo. Esto le llevó a ser excomulgado, apresado, encarcelado y finalmente condenado a muerte en la hoguera en el 1415. Así pues, en el 1419, un predicador afín a sus ideas decía que Jan Hus había estado condenado con perfidia y llamó a todos sus seguidores a coger las armas para luchar contra sus enemigos, es decir, la Iglesia y el Sacro Imperio. Este caldo de cultivo de ideas, tanto de Jan Hus como de sus seguidores, que querían vengarlo en cierta manera, cuajaron en Bohemia, ya que junto al nacionalismo bohemio. Y a esta reforma que os he dicho, se hincho el orgullo nacional de Bohemia y se llegó a desafiar la autoridad tanto del Papa como de los Sacro Imperio. De hecho, como os he dicho, en 1419, varios de los seguidores de Jan Hus, es decir, pertenecientes al movimiento Husita, van al ayuntamiento de Praga para desalojar a los católicos que ya había y es lo que se conoce como la famosa defenestración de Praga, pues los seguidores Husitas lanzan por la ventana a los designados por el rey Segismundo para gobernar dicha ciudad, que los Husitas creían que debía ser suya y que ellos debían gobernarla. Después, esta defenestración de Praga la que da el punto de partida a la revuelta Husita. De hecho, esta revuelta no es homogénea, apareció en diversas partes de Bohemia y no tenía un líder claro. No fue hasta que Segismundo, que como os decía antes, era el rey de los Sacro Imperio, sitió Praga. Esto hizo que todos los diversos puntos y jefecillos Husitas vieran la necesidad de unirse para hacer frente a esta gran amenaza que eran las tropas, las huestes de Segismundo. Tanto es así que, bajo la auspicia de su gran jefe, Zitka, lograron derrotar al ejército de Segismundo y liberar el cerco de Praga. De hecho, hay una curiosidad, que los Husitas fueron los que inventaron el círculo de carromatos para enfrentarse a la caballería enemiga. Y gracias a estos círculos de carromatos pudieron vencer hasta cinco cruzadas distintas que tanto el Papa como Segismundo habían mandado hacia Bohemia para acabar con la revuelta Husita. Así pues, viendo que era muy difícil vencerlos, tanto el Papa como el Sacro Imperio vieron la necesidad de entablar, de comenzar a entablar negociaciones con los Husitas para firmar una paz. Y allí fue donde tanto el Papa como el Sacro Imperio vieron el resquicio por donde colarse, pues los Husitas no estaban muy unidos. De hecho, había dos grandes bandos, los Husitas moderados y los Husitas radicales. Tanto es así que el Papa y Segismundo intentan acercarse y dar prebendas a los Husitas moderados para atraerlos hacia ellos y así dejar solos a los Husitas radicales. Al final lo logran y en 1434 de esta unión entre los Husitas moderados y los católicos en la batalla de Lipaní son finalmente derrotados los Husitas radicales y así se pone fin y se termina la revuelta Husita. Así pues, hemos visto de dónde viene, qué pretendieron y qué consiguieron y cómo terminó esta revolta Husita. Y a modo de resumen, me gustaría comentaros que el movimiento Husita fue la rebelión que más lejos llegó y la que más se sostuvo en el tiempo durante el medievo. Tanto es así que conmovió el viejo orden de Occidente y el eco de su lucha llegó hasta la reforma protestante de Lutero. Tanto es así que el Husitismo más que un movimiento religioso fue una corriente reformista tanto religiosa como social como económica y cultural. Así pues, espero que os haya interesado el tema y como siempre emplazaros a que visitéis nuestra página web unprofesor.com donde encontraréis algunos ejercicios que os hemos preparado de este tema, así como muchos otros temas que bien os podrían interesar. Sin nada más que añadir, me despido de vosotros y os emplazo a una nueva sesión de un profesor. Muchas gracias.